Un problema que le produzcan algo a Luis Ugalde, pero Luis, vamos a seguir contigo porque... Ahora, Vanessa Trigari está en la cárcel de Cauquienes por el delito que por supuesto está formalizada de haber... Que le había le quitado la vida pequeño al gelito. Ahora, ellas dicen que escribió una carta, Luis, tú tienes información donde quiere que le lleven a la cárcel de Cauquienes a su hijo de un año a vivir con ella. Así es, Nacho. Esa es la carta que entregó Vanessa Trigari, que ella lo que busca es eso. Dice estar destrozada después de esta situación, especialmente por no poder ver a sus hijos y en especial a su hijo menor, el cual tiene un año. Y ella está pidiendo que su hijo sea trasladado para que pueda vivir con ella porque dice extrañarlo mucho. Entregó una carta, tal como tú lo estás diciendo, de su puño y letra. Fue analizada por expertos quienes nos entregaron algunas conclusiones. Los invito a que las revisemos. Estas conclusiones a continuación. Esta es la carta de puño y letra con la que Vanessa Pamela Trigari Torrejón, la madrastra del Ángel de Molina, encontrado muerto en agosto pasado, pide llevar a su hijo de solo un año a vivir a la cárcel. Aunque parezca descabellado la principal inculpada en el caso del asesinato del pequeño Ángel Márquez Zapata, Vanessa Trigari ha pedido formalmente a la justicia poder acceder al beneficio de residencias provisorias con el que cuenta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquenes, donde la mujer cumple la medida cautelar de prisión preventiva por los próximos cuatro meses. Me dirijo respetuosamente a usted para solicitar su autorización para poder tener a mi hijo menor de un año en el programa de residencias provisorias con el que cuenta el CCP de Cauquenes. Lo que la mujer solicita es un acceso a mini departamentos existentes al interior del recinto, con cocina, patio de juegos y hasta sala cuna. Todo con tal de no perder contacto con su pequeño, dice. Se trata de la misma mujer que fue definida por la magistrada Gloria Hernández como una manipuladora experta, quien es indicada precisamente como la asesina de un pequeño de solo cuatro años. Me permite vivir con mi hijo en una residencia con cocina, patio de juegos, sala cuna y me permite estar con él hasta los dos años de edad. Esta señora que está aquí con cara de confugina, sabemos que es una manipuladora, por todo lo que ha señalado el ministerio público, en su fiscalización, es una manipuladora de primer grado. La propia mujer indica en la carta que sabe de la existencia de estos beneficios que le permitirían tener a su hijo junto a ella, al menos hasta que cumpla dos años. En la misiva además apela al profundo dolor que siente como madre y como ser humano al no poder ver al pequeño. Asegura que pese a lo que se ha dicho de ella en este juicio, ama a sus hijos y está segura de que ellos hoy la necesitan. Una situación difícil de imaginar para la mayoría de los habitantes de la localidad de Molina y mucho menos para la familia del pequeño Ángel, que con dificultad logra identificar ya en ella esos sentimientos. Mujer, joven, imagínese poder ensañarse así con un niño de cuatro años, yo lo encuentro muy terrible. La comunidad de Molina no le cree absolutamente nada a Vanessa. Reciben la noticia de la carta como uno más de los trucos de la mujer, a la cual ven como incapaz de sentir el dolor y sufrimiento del que habla en la carta. Que la comunidad reacciona de esta manera, no le creen nada a Vanessa. O sea, la comunidad incluso ha hecho manifestaciones públicas para apoyar a la jueza, por ejemplo, de Molina, y no le creen absolutamente nada a esta posición de víctima de Vanessa Trigari. ¿Pero qué se esconde tras estas cartas? ¿Estamos frente al sufrimiento genuino de una madre que está lejos de sus hijos? ¿O es otra de las tretas de una mujer definida como manipuladora y sindicada como responsable de la muerte de un niño de solo cuatro años? ¿Hay luces de desequilibrio u otros rasgos que puedan ayudar a comprender la personalidad de la madrastra de Molina? Los trazos plasmados sobre estas hojas de papel los revisamos con una especialista para dilucidarlo. En el texto, que es más bien en esta parte donde ella está pidiendo y está explicando el dolor que le produce no ver a sus hijos, efectivamente lo que ella manifiesta aquí es una tremenda ansiedad y más que dolor, yo diría la inseguridad y la impotencia no tener el control de poder ver lo que está pasando. De acuerdo a la grafóloga profesional Carolina y la vaca, los trazos que se revisan en la carta escrita por Vanessa hablan de una mujer que se muestra muy segura y organizada, al menos para el exterior. Lo más probable es que ella esté y está muy convencida de que solo ella puede hacer las cosas bien y estamos hablando de sus hijos, entonces siente absoluta inseguridad al no tenerlos, por eso te digo el no llevar el control. Sin embargo al analizar la firma al cierre de ambas cartas, Carolina visualiza una mujer emocionalmente dañada y profundamente carente de afectos. Un serio problema en su autoestima, un serio problema para mirar hacia adelante lo que vi en el futuro para proyectarse. Si bien se ven algunas sombras en la escritura que tienen que ver con el dolor y justo en la zona media del accidente. Accidente, estamos viendo imágenes de Alameda con Tucapel Jiménez, imágenes en vivo de un accidente donde llegó ya bombero al rescate, estamos también presentando un atropello, Carlos, con un taxi. Exactamente se trata de un atropello de un peatón que aparentemente fue arrollado por este vehículo de alquiler en justo a la esquina de Alameda con Tucapel Jiménez, la calzada norte que va en dirección al poniente. Acaba de llegar personal de bomberos de la sexta compañía y asimismo una ambulancia del sistema de atención médica de urgencia SAMU que va a proceder al traslado de este paciente que ya fue absolutamente inmovilizado para remitirlo a la asistencia pública capitalina a la posta central. Perfecto, la información del momento cuando son las 9 con 43 de la mañana, estamos revisando el reportaje desde la séptima región, estamos con la unidad móvil también viendo, monitoreando el sistema frontal, ahora vamos a continuar en la séptima región porque la verdad es que nos sorprende que ella, Vanessa Trigari, que usted la ha conocido ampliamente, lamentablemente por el asesinato de Angelito, ahora quiera ver a sus hijos, pero más que eso, quiera vivir con uno de ellos, el que tiene un año en la misma cárcel. La profesional además ve en el texto en detalle y asegura que se trata de una mujer extremadamente inteligente y calculadora. Sus pasos serían minuciosamente planificados, manipularía su entorno para conseguir sus objetivos. Intelectualmente con un intelecto de nivel normal superior, eso sin duda alguna. Fíjate en lo impecable que es para escribir, o sea, la escritura es legible de principio a fin. El respetar muy bien los signos de puntuación y los espacios correctamente habla de tener un pensamiento muy estructurado, la necesidad, la falta de espontaneidad, eso es. Entonces ahí podríamos decir, sí efectivamente ella calculaba muy bien, o sea, cada paso que da está muy bien pensado. La solicitud hecha por Trigari, como era previsible, dados antecedentes previos, fue rechazada. La decisión se basa en la existencia de una medida de protección en favor de los cuatro hijos de Vanessa, dictaminada por el propio juzgado de familia de Molina. Sin embargo, esta decisión, así como otros procedimientos dentro de este juicio, han sido cuestionados por la defensa de Vanessa. Aseguran que existe una animadversión por parte de la magistrada hacia la madrastra, algo que llevó a la defensa incluso a pedir a la jueza inhabilitarse para este juicio. Doña Gloria Hernández no está en condiciones de seguir adelante con esta causa porque no es imparcial en el ámbito subjetivo. Nosotros planteamos esto, no es imparcial y por lo tanto tampoco lo sería en el ámbito subjetivo en cuanto a la garantía de la imparcialidad. Vanessa hoy ha sido separada de la población general del CCP de Cauquenes como una medida de protección debido a la naturaleza del crimen que se le imputa, eventuales agresiones e incluso la muerte se teme en manos de las reclusas del penal de no ser mantenida en la enfermería como ocurre hasta hoy. Ella se encuentra en las mismas condiciones en las cuales hace ingreso al centro de cumplimiento penitenciario en Cauquenes que es separada de la población penada. Según hemos averiguado, ella continúa al interior de una dependencia que corresponde a la enfermería de este centro de cumplimiento debido a que la cárcel no estaría preparada con una especie de aislamiento. ¿Por qué se separa a Vanessa Trigari? Porque se presume las internas puedan tomar la justicia en sus manos. De acuerdo a lo que ha comentado el abogado de la mujer, ha recibido en varias ocasiones amenazas verbales que aseguran será violentada si logran dar con ella. Las amenazas son ciertas. Ahora, nosotros conversamos con el abogado de Vanessa Trigari hace unos días y él decía que asumía que estas no eran amenazas, sino más bien solamente actitudes del resto de la población penal. A ella le gritan cosas, le gritan asesina, lo vas a pagar, le gritan una serie de improperios que son propios de la población penal. Si se está recluida hoy en el pabellón de enfermería, no cuenta con otros beneficios ni tratos especiales. No, en absoluto. Nosotros hemos averiguado y ella tiene el mismo trato del resto de la población penal. Esto es solo una medida para precisamente evitar un mal mayor. Pero la mujer escribió además una segunda carta en la que aborda la situación con sus otros hijos, los mayores, con quienes solicita poder tener contacto de manera periódica. Asegura, ha sido para ella un calvario no poder ver a sus hijos en el mes y poco más que lleva recluida. Para no poder perder el contacto con mis cuatro hijos, a los cuales no veo hace un mes, el cual ha sido un calvario el no poder verlos, sentirlos, abrazarlos, escucharlos, protegerlos, amarlos, regalonearlos y estoy segura que ellos necesitan de mí. Trigari pide tener acceso al menos a dos llamadas telefónicas semanales para poder escuchar a sus hijos. La mujer dice que ella no tiene problema alguno en que las llamadas sean supervisadas, como si la decisión sobre el asunto dependiera de su aprobación. Si usted lo estima conveniente y que las llamadas sean supervisadas, yo no tengo ningún problema. Yo solo necesito escucharlos y decirles que los amo. Propias cartas que escribió Vanessa Trigari, asegura Carolina, son una muestra no del dolor, ni la angustia por no ver a sus hijos, sino más bien una búsqueda por mantener...